El autor, para escribirlo de esa manera, para transmitirlo de esa forma, y entonces reproducir ese mismo efecto, no esas mismas palabras exactamente, no siempre se puede hacer con las mismas palabras, en el idioma al cual él está traduciendo. O sea, lo que se llama el idioma meta o el idioma de llegada. Esto es realmente difícil, porque la traducción normal, común y corriente, pasa por un pleno dominio de ambos idiomas, que permita, por ejemplo, no caer en trampas tontas que he visto también a veces en traducciones que presumen incluso de ser traducciones literarias, como el orden de las palabras. Por ejemplo, en alemán, la forma verbal siempre va al final de la oración. Eso es casi imposible que un traductor al español lo reproduzca, porque no es el orden lógico del español. Pero, en cambio, en el inglés, los adjetivos van antepuestos a los sustantivos. Y es muy corriente leer traducciones del inglés donde hacen eso mismo. Y en español es lo contrario. Es decir, en español el sustantivo precede al adjetivo. Y cuando el adjetivo va adelante es porque hay una intención determinada y específica, que no la tiene por qué tener el autor en inglés. Entonces, aparte del orden de las palabras, hay otras, digamos, características del idioma que establecen dificultades. Como, por ejemplo, la segunda persona del inglés, you. Esa segunda persona indica tanto singular como plural, tanto tratamiento informal como formal. Que en español existen palabras diferentes para esto. Entonces, ¿cómo determina el traductor si está hablando de tú, si está hablando de usted o incluso de ustedes? Entonces, esto que se da por el contexto de la frase, es decir, por la forma en que está estructurada la frase, que puede ser relativamente sencillo cuando uno hace una traducción común y corriente, puede convertirse en algo complejo cuando es una traducción literaria. ¿Por qué? Porque puede que el autor esté jugando con esa ambigüedad, con la ambigüedad de que el lector no pueda descubrir en un momento dado si se está dirigiendo a un solo personaje o al conjunto de personajes que están dentro de la escena. Puede que eso juegue un papel dentro de la trama de la novela. Sobre todo si es una novela detectivesca. Entonces, eso el traductor tiene que ser capaz de discernirlo y de reproducirlo. Por esa razón, los mejores traductores literarios suelen ser autores, o sea, escritores. Personas que tienen un entrenamiento, que buscan determinados efectos en sus obras, que están acostumbrados a trabajar con el discurso de una manera diferente de cómo lo hacen las personas comúnmente en el acto de comunicación. Eso es vital. Pensemos, por ejemplo, en la tarea de traducir a un Fyodor Dostoyevsky, que tiene un proceso de intensificación emocional hasta llegar a la exasperación y que eso se va acumulando en el ritmo mismo del lenguaje. Pensemos, por ejemplo, en traducir a un Gunter Grass, que tiene un verdadero derroche sensorial y una especie de barroco sintetizado con un extraordinario despliegue de la imaginación. Si usted no tiene la capacidad para reproducir eso en español, entonces no lo conseguirá. Hará una traducción que se apegue literalmente al discurso de Gunter Grass y no logrará dar la riqueza que ese discurso tiene. Y el lector se quedará sin saber la maestría que tiene ese autor en alemán. Esto es realmente muy, muy importante porque la idea de la traducción es precisamente que el lector aprecie la grandeza, la maestría, el dominio que tiene ese autor del discurso, del lenguaje, de poner en palabras la vida, las emociones, lo que se quiera que esté haciendo en su texto. Uno de los grandes traductores, que por suerte es de nuestra tradición literaria, fue precisamente José Martí. Las creaciones de José Martí en español, porque no se puede decir de otra manera, son obras de lujo, que incluso en ocasiones llegaban hasta a mejorar el original, porque él tenía, digamos, una facilidad para el juego con la metáfora que lo hacía realmente un traductor envidiable. Hay también ocasiones en que el texto hace juegos de palabras. Y en esos casos, apegarse literalmente a lo que dice el autor puede ser fatal, porque las palabras que permiten establecer un juego en un idioma no son las que te funcionan en tu idioma de llegada. Entonces, tú tienes que ser capaz de reproducir esas palabras en tu idioma de llegada de manera que hagan juego. Y a veces tienes que apartarte un poco sin perder de vista que lo que se quiere transmitir o, digamos, el significado que al final resulta de ese juego de palabras tiene que estar claro en el texto en que tú estás traduciendo. De manera que la traducción literaria es realmente un reto. Implica no solo conocimiento del idioma, implica conocimiento de estos ardides o técnicas literarias, implica conocimiento del contexto de la obra, porque de eso depende mucho del vocabulario que se vaya a utilizar. Tiene dificultades como, por ejemplo, que el lector utilice jerga, utilice variantes dialectales y entonces que usted tenga que poner eso en español. Y, por ejemplo, en español no existen esas variantes dialectales, por lo menos en Cuba no tenemos esa posibilidad. De manera que uno tiene que elegir entre cómo va a hacerle comprender al lector que hay un dialecto sin tenerlo, sin disponerlo en español. En el caso de la jerga puede ser incluso más traicionero, porque la jerga de nuestros días no es la jerga de la época anterior. Es decir, si estás traduciendo una obra que se desarrolla en el siglo XIX o XVIII o XVII, utilizar la jerga común cubana del XIX o del XX puede ser fatal. De manera que la traducción literaria se trata realmente de apreciar todo un cúmulo de cosas, no sencillamente del lenguaje. Digamos, por ejemplo, que traducir a José Saramago no es que sea fácil, pero lo fundamental, lo peculiar del estilo de Saramago es la manera de construir las frases, porque Saramago tiene una manera especial de construir las frases, que es distintiva de él. Una vez que uno ha captado ese procedimiento y ha encontrado la manera de traducirlo, digamos que eso se está repitiendo en todo el texto. Es decir, tienes la solución para el discurso completo. Pero pensemos, por ejemplo, en alguien que quiera traducir la novela Jazz de Toni Morrison, que es una novela escrita en ritmo de jazz. Usted tiene que encontrar la manera de reproducir ese ritmo de jazz en español. Pero para hacer eso, lo primero que tiene que hacer es saber cuál es el ritmo del jazz y ser capaz de apreciarlo en el texto de Toni Morrison. Y no creo estar diciendo nada extraño cuando les recuerdo que la enseñanza profesional de idiomas no incluye el estudio de la música. Por tanto, la responsabilidad de un traductor literario es realmente extraordinaria. Hay casos, incluso, por ejemplo, si usted va a traducir una novela que esté en inglés o francés québécois, o sea, del Departamento de Quebec en Canadá, tiene que manejar esa específica variante de inglés-francés, porque no es ni siquiera inglés puro o francés puro. No es ni siquiera un dialecto de inglés y un dialecto de francés, es un dialecto de ambos. Hay una fusión. Y entonces uno tiene que ser capaz de transmitir ese inglés o ese francés, o esa variante, esa fusión de ambas, de una forma que sea natural y creíble y que al mismo tiempo no resulte lo que usted haría de un inglés británico o de un francés originario de Francia. Yo creo que eso complejiza mucho la labor del traductor, pero al mismo tiempo hace hermoso y hace valioso ese trabajo y es el principal acicate que uno tiene. Hay ocasiones en que uno tiene que pasarse, digamos, un día entero pensando en cómo resolver un problema determinado. Hay veces que usted va a tener la solución de una frase al cabo de semanas, cuando de momento se le ocurre la variante, digamos, adecuada, porque uno puede tener distintas opciones. Y también eso es importante, saber elegir cuál es la opción correcta, que no siempre es la primera que uno se le ocurre. A veces no es la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la décima. Ese es el trabajo del traductor literario. Y la traducción literaria se aprecia cuando el lector siente que el discurso fluye, cuando el lector es capaz de entender si este es un autor al que le interesa la tensión psicológica o si este es un autor al que le interesa, digamos, un texto de acción de manera muy directa, o si es un autor al que le interesa lo lírico. Cuando usted es capaz de transmitir eso, cuando el lector puede entender, puede apreciar el estilo del autor en su idioma original, entonces usted ha conseguido su trabajo. Usted ha logrado hacer una traducción literaria de calidad. Una cosa que se utiliza también, por supuesto, cuando no hay otro recurso, son las notas. Cuando hay, digamos, frases que son intraducibles absolutamente y que tienes que poner de cualquier modo porque son vitales para la comprensión del texto, entonces uno recurre a una nota a pie de página. Pero esto en realidad es un recurso de última instancia, cuando no tienes otra opción. Y suele ser también, digamos, conveniente para cuestiones que necesiten un contexto, que necesiten una explicación. Digamos, cuando una palabra en un contexto determinado ha pasado a tener una acepción que no es la que se maneja normalmente y, por tanto, tienes que aclararlo para que no se vaya a pensar. La traducción literaria es realmente un arte porque implica una recreación. No se trata de informar, no se trata de comunicar un contenido, no se trata de sencillamente decir lo que él dijo. No, es decirlo como él lo dijo. Y eso no es traducción literal, es todo lo contrario. Es la traducción que logra llevar al idioma en el que tú estás traduciendo todos los efectos literarios que el autor puso en su idioma original. Algunas dificultades que quisiera poner como ejemplo sencillamente para que se entienda todo esto que acabo de decir. Incluso en textos que no son exactamente literarios, pero que sí tienen un contexto histórico, hay que tener mucho cuidado. Recuerdo, por ejemplo, cuando hice la traducción compartida con Ever Pérez del libro de Matt Childs sobre Aponte, donde, por ejemplo, se hablaba todo el tiempo de Town Hall. Town Hall es ayuntamiento, es la alcaldía. Pero ocurre que el texto hacía alusión al 1820 o a la década de 1820. Por tanto, por suerte me di cuenta y pude preguntar y determinar en qué fecha comenzó a llamarse ayuntamiento lo que antes se llamaba cabildo. Y como fue en la década del 40, pues hubo que sustituir, que por suerte ahora es muy fácil en la parte digital, la palabra ayuntamiento donde quiera que aparecía por la palabra cabildo. Por eso les decía que el contexto histórico es muy, muy, muy importante. Ahora, puede suceder que tengas autores de un contexto contemporáneo que tú manejes y domines, digamos, suficientemente bien y que de todas maneras te impongan estilos muy diferentes de traducción. Yo acabo recientemente de traducir, fueron los últimos libros que traduje prácticamente, un libro de cuentos de Dashiell Hammett y un libro de cuentos de Francis de Scotsfield. El de Dashiell Hammett, aprovecho para hacer el comercial para cuando aparezcan los libros, por Ediciones Holguín, es una joya, son los primeros cuentos de Dashiell Hammett, o sea, es la base de su novelística posterior. Y los cuentos de Francis de Scotsfield-Gerald van a aparecer por Ediciones Santiago, es una selección de varios de sus mejores cuentos. Son autores que compartieron la misma época, son del mismo país, o sea, norteamericanos, ambos estadounidenses. Sin embargo, son autores completamente distintos, porque la atmósfera de Dashiell Hammett es la atmósfera de la novela negra, es decir, un estilo, digamos, cercano a Hemingway en cuanto a lo directo, a la prosa mucho más desnuda, pero al mismo tiempo muy efectiva para transmitir acciones, para transmitir incidencias, para transmitir peripecias, una prosa muy rápida, muy vertiginosa, con una característica muy verbal. En cambio, Francis de Scotsfield-Gerald vivió otro ambiente, el ambiente de las fiestas de sociedad, el ambiente de la bohemia, el ambiente de los estruendosos años 20, que es una frase que se ha traducido de muchísimas maneras, porque en inglés es roaring twenties, y por supuesto roaring se puede traducir de muchas formas. Entonces, eran dos contextos completamente diferentes, y el estilo de Scotsfield-Gerald es un estilo mucho más elaborado, mucho más sutil, mucho más atento a los detalles que dan la atmósfera, y eso hay que recrearlo, también hay que conseguir que los cuentos, o que el texto que tú estás escribiendo, tenga de esa sensación, de esa, digamos, emotividad, que es completamente diferente de las acciones fuertes, de las acciones secas, imperiosas, en las que Dashiell Hammett transmitía el contenido de sus historias. En otras ocasiones he tenido que traducir libros que ya habían sido traducidos, porque, por ejemplo, he tenido que traducir dos textos de la India, y los he traducido no del idioma original en que fueron escritos, que es un dialecto de la India, o un idioma de la India, la India en muchos idiomas, sino del inglés. Cuando te ocurre eso, tú dependes de la habilidad del traductor anterior, y aunque ese traductor anterior haya sido muy hábil, tú de todas maneras vas a dejarte mucho más del texto original. Desgraciadamente, en ambos casos, yo pasé muy poco trabajo, lo cual quiere decir que el traductor anterior no debe haberse molestado mucho, porque en ambos casos el inglés era prácticamente transparente. Apenas tuve dudas. Eso, repito, es muy cómodo para el traductor, pero al mismo tiempo es malo, porque quiere decir que no se trató de reproducir en toda su riqueza el texto en su idioma original. Yo creo que lo que vale de la traducción literaria es justamente lo difícil que es. Y para un escritor es una labor maravillosa, porque te enseña mucho, porque descubres técnicas, descubres maneras de tratar, digamos, determinados efectos, determinados procedimientos, y es un mundo entero lo que se abre ante ti. Yo he leído mucho en inglés, porque eso también es la base, si tú no tienes un dominio de la literatura, del idioma del cual vas a traducir, pues es imposible traducir. Y hay novelas que yo quisiera traducirlas, que prácticamente daría, o sea, las haría gratis, por lo difíciles que son. Es decir, por la riqueza del lenguaje, por la maravilla de los efectos que lograron en el discurso, que me hace sentir envidia, que es lo que yo quisiera poder reproducir en español. Y entonces sería un ejercicio fabuloso tener que escribir esas traducciones. Así es que, básicamente, creo que les he dicho, y voy a resumirlo para terminar, que la traducción literaria implica no un conocimiento del idioma, sino un conocimiento del mundo, un conocimiento de la literatura, un conocimiento del contexto, y una habilidad para poder recrear eso en el idioma propio. Es difícil, es hermoso, es terriblemente estimulante. Buenos días a todos los colegas, y gracias al evento de Orígenes por invitarme a conversar un poco sobre poesía y traducción. Un placer acompañar a los promotores de este evento y tratar de darle mi punto de vista sobre un proceso tan interesante. Yo voy a tratar de hablar fundamentalmente de la traducción de poesía, porque ciertamente nunca he emprendido trabajo de traducción de texto narrativo, pero en la línea que había abordado Aida Bar, que es una traductora que se ha dedicado durante mucho tiempo al ejercicio de traducción, en el caso mío, yo veo la traducción más como un proceso de divertimento, como un proceso que nace en mí. Voy a hablar sobre todo de mi experiencia con ejercicio de traducción, como una necesidad que tuve cuando entré a la poesía de poder leer y sentir el ritmo de los poetas en su propia lengua, en su propio tiempo, en su propio ritmo, y eso me motivaba mucho. Había leído muchas traducciones de poetas franceses, hasta entonces me fascina la poesía francesa, la literatura francesa en el sentido general, pero sí me había encantado con la poesía francesa, creo que con toda la poesía francesa de los clásicos hasta acá y necesitaba conectarme con eso de manera más viva, por lo tanto me di la tarea de tratar de conocer mejor el idioma un poco, que me diera la herramienta para trabajar. No creo y en eso coincido con Aida de que sea primordial un conocimiento a fondo de la lengua que uno va a traducir. Hay que tener unos conocimientos claros de la gramática, fonética y todos los elementos de la lengua, pero a mí me parece fundamental tener un conocimiento de la literatura que uno va a traducir. Es decir, si uno va a traducir poesía como es el caso que voy a abordar, el traductor debe tener un gran entrenamiento de lectura de poesía y va a ser mucho mejor si tiene un entrenamiento con la escritura de la poesía y va a ser mucho mejor todavía si ese traductor es un buen poeta. Si es un buen poeta va a facilitar mucho el proceso. Si es un gran poeta van a ser mucho mejores las traducciones. ¿Por qué te digo esto? Porque evidentemente el trabajo ya directamente al texto va a ser decisivo la capacidad de solución que tenga el traductor y si ese traductor es poeta ha producido buenos poemas, tiene gran capacidad de entendimiento de disección del texto. Le va a facilitar a la hora de solucionar los problemas que se presenten. Si es un traductor digamos técnicamente dotado porque conoce la lengua va a ser una traducción lineal, esquemática, fría, incluso mediocre de los textos. Por eso generalmente grandes poetas han producido grandes traducciones de los textos literarios y en el caso de la poesía por ejemplo son muchos son muchos los grandes por ejemplo la línea la línea de Pound cuando Pound traduce los poetas japoneses los poetas italianos de tiempos atrás te das cuenta que ahí está mucho el Pound es decir está su conocimiento de la traducción poética está su laboreo poético y creo que él redirecciona un poco el trabajo de traducción de la contemporaneidad y hay un sinnúmero de grandes poetas que se han dedicado a la traducción en el caso mío no voy a hacer teoría yo voy a hablar de tres momentos fundamentales por ejemplo mi experiencia primero con un poeta y un prosista filósofo ensayista como George Batael cuando yo decido traducir a Batael que cualquiera puede decir coño pero si Batael es un tipo que está tan tan traducido al español usted dice pero por qué hace esto si está publicado casi todo pero bueno que escojo escojo textos de Batael que tienen poca presencia o nula al español o al castellano y me adentro en él pero por qué me adentro en ese autor me adentro por un encantamiento porque hay una zona de transgresión de uso del lenguaje en ese autor que me interesa hago una excavación en todo su trabajo literario y me decido a traducirlo y da como resultado la traducción del pequeño de algunos poemas que estaban incluso no publicados al español y fue un viaje magnífico de ahí paso a hacer un ejercicio de traducción con Paul Clodell que es un poeta completamente opuesto trabajo con las cinco grandes sodas hasta un momento determinado porque me interesaba el ritmo el ritmo de la versificación de Clodell la estructura sálmica de la construcción de sus versos y el ritmo que le impone a sus poemas eso fue una experiencia para mí gratificante porque Clodell es un poeta reaccionariamente católico un poeta que no tiene que ver nada con mi manera de ver el mundo poético la literatura el lenguaje Clodell pone en práctica un fascismo moral digamos católico que no lo deja salir de esa caja de resonancia pero aún así dentro de ese marco produce una gran poesía una poesía que trascienda el día de hoy como uno de los grandes libertadores de la poesía francesa pero te puedo hablar por ejemplo de un poeta completamente diametralmente opuesto como puede ser Michel Butor que es un poeta experimental de desconstrucción del lenguaje más conectado a la visualidad y que te exige otro tipo de revisión del texto poético porque son poemas a veces en prosas a veces en versos y tal pero creo que dentro de esa gama de autores que te he ido mencionando que he trabajado claro te advierto una cosa no me considero un traductor todo esto forma parte de un trabajo poético mismo en lo personal todas esas traducciones que hago las hago primeramente con el objetivo de un ensanchamiento un enriquecimiento personal como autor ahora que después yo entienda que eso lo puedo compartir con otras personas para que las personas lo conozcan para ayudar a fomentar determinada línea de pensamiento para mis colegas además lo comparto pero no es que me dedico a hacer ejercicio de traducción para editoriales por encargo ni mucho menos de hecho nunca trabajo por encargo de traducciones por encargo porque no me interesa literalmente lo hago porque un autor me interesa me gusta y compartirlo y por ejemplo te hablo de un poeta tan contemporáneo como Frank Smith un poeta francés que tiene un libro que se llama Guantanamo esto es un poeta interesante ahora mismo en Francia uno de los poetas más atendibles y produce un libro que se desarrolla ficcionalmente en la base naval de Guantanamo son un total de creo que son 30 prosas donde los prisioneros hablan y es justamente un trabajo que lleva a cabo la intervención de interrogatorios que le han hecho a los presos de Guantanamo y que lo lleva a un campo ficcional donde se produce el hecho poético he publicado algunos trozos de este libro que tengo casi traducido completamente he publicado en la revista La Noria en otras publicaciones y creo que ha sido uno de los grandes retos sin embargo te digo porque hay que ser franco el propio Frank Smith me mandó un libro de sonetos de una experimentación total no me atreví a entrar en esos sonetos y soy franco ¿por qué no lo hice? como sencillamente porque no me creo en el dominio absoluto de las estrofas clásicas es decir no me considero un sonetista un especialista en el soneto tengo colegas y creo que le faltaría respeto un poco si yo hiciera un trabajo mediocre en ese sentido no me no me adentré por eso te digo que es decisivo a la hora de traducir el dominio que se tenga de la poesía de la forma del ritmo y sobre todo el conocimiento de los poetas y no aventurarse por encargo a hacerlo yo pienso que en el plano personal la traducción de estos autores me hizo dar un salto en mi manera de ver hechos poéticos y en la producción y le recomiendo a los poetas en sentido general que si se quieren dedicar a la poesía y hay una beta de la poesía general que le interesa ya sea en alemán en francés y inglés por lo menos si le interesa la poesía en inglés que traten de conocer el idioma y de tratar de leer esos autores en sus idiomas para que puedan cantar la esencia los trucos la respiración el ritmo incluso las estafas que hacen estos tipos de autores de otros autores y para que todo eso te va abasteciendo es una suerte de interferón recombinante trabajar con esos autores en tiempo real es un poco también hacer de ese trabajo de ellos el trabajo tuyo por eso te digo que la traducción ha ido mutando tanto mutando tanto que ya por ejemplo hay teóricos que dicen que el problema el poema traducido también es un poema del traductor y se atribuye en la autoría de esas versiones de esas versiones CC por Antarctica Films Argentina